Desplecha Desplecha Y a loco Baje con un flama loca Baby hackear La mamá te hable Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco coronel Desplecha Y a loco Que Dios me ha librado Y a otro lado La mamá te hable Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco coronel Coronel Desplecha Desplecha Ella es la jefa Ella no sella No trabaja Desplecha Desplecha La noche es larga La noche está buena Vamos violenta No hay problema Mira que fácil te lo viento así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viento así Estamos tomando Miramos pa' ti Mira que fácil te lo viento así Vamos tomando Yo no te Besame A loco Baje con un flama loca Baby hackear La mamá te hable Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco coronel Yo no te besame A loco Que Dios me ha librado Y a otro lado Que Dios me ha librado Y a otro lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco coronel Coronel Yo no te besame 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 de labra Yo no te besame T85 I have been между Y a otro lado Y a otro lado ¡Gracias por ver!